Música 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 LOLCAT 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 Yo soy en el equipo pro Yo soy en el umpire gaming wey Música Dios que te quiero Música Hey Famer, cambia de mapa otra vez un cage Música A ver jale dibo jale que quede chat Y dile que pedo wey Esperame LOLCAT me cambio de equipo Música Seis met, ponete un mapa FAMET Ya we, ya me cambié chaval Estamos ¿Qué te dijo Galaxy? No sé, creo que ni lo ha visto, ni lo va a ver Ah no, ni lo va a ver, pero... ¿Tienes Skype o qué pedo? Sí, pero tampoco, tampoco responde Pues fíjate que a mí sí, mi amor A ver, ¿por qué todos azules, cabrones? ¿Por qué todos azules? No, la verdad es que no hay equipos Ya lo sabía, brother, ya lo sabía Estaba probando tus habilidades Ya, baby, ajá, ajá Yeah, yeah Tras dos en la guía, esto no va a estar bien Asesino de Infinity Elimina al equipo enemigo Perdiste mi brazo Perdiste mi brazo Perdiste mi brazo No, la verdad es que no hay mejores No, la verdad es que no hay No, la verdad es que no hay Perdiste mi brazo ¡Pues! Perdiste mi brazo Verde mi brazo ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Adiós, baby. I love you. Hey, Galaxy. I love you.